¡Gracias! 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 y a comermos sardinas y a beber vino tinto que sabes que son cosas que ven con el fado y que son cosas que gracias a ellos, y el fado ven con ellos también, son muy portugueses, ¿aces, es eso que yo pregunto, si achas eso saltar, si achas eso? Creo que sí, creo que realmente hay que tirar el fado de determinados sitios, de un ambiente a veces demasiado soturno, de un ambiente demasiado fechado y traze-lo para otros ambientes como tú hiciste, como por ejemplo aquí sí, revelaste una cosa que yo en parte no sabía que en la Granja de Santos pasaban noches de fado o tardes de fado aquí